Bienvenidos a 5 minutos más, soy Ron y estamos una vez más con Tomb Raider de Infinity Edition. Estamos más o menos donde lo dejamos, digo más o menos, porque si está en la noche, está un poco de backtrack para algunos juegos que no hubiera dejado por aquí. Pero necesitamos el mismo hacer más después de haber matado a los enemigos, si os acordáis. Con lo cual. Por ahí, ya le puedo hacer más backtrack por ahora. ¿Para quién es? ¡Reyes! ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara. Tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centraditas antiguas. Vale. Te aviso cuando la encuentre. No creo que me haya dejado nada. O sea, me he dejado cosas. Evidentemente me he dejado cosas porque hay cosas que... Las cosas que os dejáis normalmente suelen ser la... O sea, lo que no habéis visto, por ejemplo, si está el icono así como en negro, aunque la tumba es lo de menos, aunque dentro de la tumba me deja algo. Quiere decir de que no hay nada. Si no podéis marcarlo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Por ejemplo, estoy intentando buscarlo. Pero no puedo porque está detrás de una puerta que... Quiero recordar que era con algo en plan de arco. Un arco de cuerda porque está como bajo oscura con la puerta y no consigo abrirlo ahora con mi arco normal. Porque no puedo tirar de ello. Con lo cual, es que más tutia no hay. Con lo cual, es como que todos iré. Con lo cual, es como que todos iré, por que yo iré. Con lo cual, es como que todos iré, por que yo iré. ¡Por favor, no tenéis por qué hacer esto! ¡Hostia! Bueno... ¡Vale! 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 Tiene un impulso de Boregardo. ¡Venga, bonito! ¡Coño! ¡Qué malo que estoy aquí apuntando, tío! ¡No, no, no, sí! ¡Bien! Pues mira, si consigo hacer headshot con la pistola, pues es lo que hay. Si es una pelea abierta, quiero que sirva con sigilo. Por el rato que estoy, por el rato que tarde me he apuntado. Con lo cual... A ver, esto es una nueva bonificación del equipo. Y restos, vale. Vamos a empezar... Con esto hay que encendiar. No hemos podido cambiar de trajón todavía, porque no he encontrado, no he podido hacer backtracks hasta una hoguera. Ya sabes que su voz se va a hacer backtracks en las hogueras, con lo cual... La hoguera esa no para de venir vivo a ver. Así puede aparecer. No. Le asustó a que lo viste y ya no vuelve, ¿no? Ya no vuelve. Me parece muy mal. Ya no, era. Es que había temporal y encima le toca ir a ver todo, o sea que... Vale, otro flashback, ¿no? En modo de cinta. Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? ¿Eh? Muy guapa. Es mi hija. Tiene catorce años. Y es más lista que tú. Own it. Debe de haber salido el padre. No le des todo el mérito. Y... Vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido el padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Eh, Grim. Hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros nueve de cada diez veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. Nos vemos en la cena. Venga, hasta luego. Uh, manitas con el capitán, ¿eh? ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman. Relleno 15, toma tres. A acciones. Relleno 15. Agárralo con fuerza y hábrele la tripa así. Vale, lo tienes. Por Dios, corta. 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 ¿Va a volver? Voy a por él. Y si queda el cocinero en plan, ¿qué me estás contando? No mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. No sé que solo es un pez. Pero va a ir bien. Venga, toma 25. Super arqueólogo de Zama Mundial. Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Lol. Doctor James Whitman. Relleno 15, toma cuatro. A acción. Bien, ahora agárralo con fuerza y hábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón. De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación. Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía cinco años. Fue mi primer hallazgo. Sí. Tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso sería siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien, no para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Pero usted se dejará siempre sin padre. Sin padre y sin madre. Lo superaremos. Pero nunca sería lejos, entonces. Vamos a guardar. No he hecho ninguna charla. Así que... Así que... Así que vamos a ver el traje. Estamos con el traje puesto de la aviadora. Así que vamos a estar con el de guerrillera. Una vez que ya tengamos el traje, menos que haya alguno que diga que me guste mucho como el de la aviadora, nos pondremos el de por defecto de la historia. De acuerdo? No sé que queráis verlo. Si queréis ver un traje, podéis dejar el de la aviadora. Podéis dejar el tal. Me lo decís en los comentarios. Porque si no, por telepatía aún no la tengo desarrollada. Y así lo revisamos. Vale, precisión y aumenta el daño. De pronto se lo iba a conocer. Así que nos lo hacemos. La opción es que vale el voto. Pero ahí no voy a llegar ni de mañana. Vale. Nota mental. Nunca más le haré a los cuervos en zonas donde no puedo pegarles. Eh, rata. Y aquí está la primera caja de antes. Es que vamos. Aparte de pájaros no estoy dejando nada. No, 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 no. Vale. Vale. Si puedo pegarle la idea al frente. Estoy muy lejos de poder. No, 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 no. No hay ninguno más. No, no hay ninguno más. No sé si está puesto de forma y podría haber herido más de uno con sigilo. Pero no pasa nada. No está mal ni con la calma tampoco. No hay ninguno más. No hay ningún problema. No hay ningún problema ahí. No hay ningún problema. No hay ningún problema. este es como Joel que podía ir a través de las paredes o ir a través de las paredes de aquí arriba y peña una riqui aquí, a ver que tenemos esta moneda seguramente estaba en circulación en Japón a mediados del siglo XIX voy a tener más y ¡Uy! ¡Qué rayos! ¡Estás escoscado, tío! ¡Socorro! ¡In the face! ¡Headshot! ¡Oh, chaval! Nada de focos, gracias. Mi vida es mía, no me parqueéis. Vale, reliquia. ¡Ah, no! Pero esos GPS y demás. ¿Qué es lo ves? Ya, si moréis. Tenemos que ir a la torre, ¿acordaros? Bueno, dicho, es que estamos en la torre. Ya mantenemos. ¡Ah! ¡Ah! Va a ser la montaña. ¡Está helado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo ves? ¡Sí! 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 ¡Para bien o para mal, ahora sigo al padre Matías! Si voy a estar atrapado en esta isla, al menos tengo el mejor trabajo posible. Me llama a su primer Solari. Puede que Matías esté loco, pero es inteligente y peligroso. Sabe cosas acerca de la isla. Creo que si alguna vez salimos de aquí será gracias a él. Matías nos trata bien. Controlamos las armas y la comida. Cualquier cosa que las tormentas traigan a la isla nos pertenece y decidimos el destino de los nuevos supervivientes. Matamos a cualquiera que se enfrente a nosotros. Somos los amos de esta puta cárcel. Visor de documentos 2 de 5, confesiones de un Solari. El mejor trabajo. El grupo que ha creado Matías, los Solari, parecen prisioneros, peligrosos y siguientes de poder. ¿Hay alguien ahí? Venga, vamos a hacer un vistazo. Si puedo coger alguna rata. Dímelo a ti. ¿Para qué lo necesitan? Seguramente. Para el generador. Dímelo a ti. Vamos a hacer un vistazo. Vamos a subirlo por nadie. ¡Oh! Necesito refuerzo. ¡Cierta! Venga, chaval. 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 Me odiense en total. Y por otro lado, si no se encuentran no pasa absolutamente nada. Siempre se puede repetirlo. Realmente no tenéis trifos peridios así este vídeocul discipulhalb con estos tropes. Siempre hay algún punto de no retorno, pero por lo demás que podéis ir repitiendo sin ningún tipo de problema para nada, así que no os preocupéis por eso. ¡Oh! ¡Hostia! Antril, me la fue en toda la cabeza y eso, tío. ¿Qué me dices? No sé si eso es bueno, ¿sabéis? Entre una cosa y otra. Hombre, bueno no va a ser, eso es bueno. ¡Hombre! Le pega, ¿no? ¿A qué hago de los posterados en meterle eso? Y ya está. ¿Tengo que sacar más por aquí antes de... ...empezar a aviarla? Creo que lo tenía que meter por aquí porque explotaba algo, ¿no? No, no pasaba nada. Hostia, venga, pero vete de ahí con el gas. ¡No tienes escapatoria, intrusa! ¡Qué demonios! ¡Vete! ¡Corre! ¡Ese cristal me parece frágil! ¡Bum! ¡Con el gas! ¡Ya ves, chaval! ¡Claro, rellentas! ¡Joder, el tío está ahí torsiendo, pero yo creo que no debería estar ahí torsiendo seguramente, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero que según como debería estar petadísimo. ¿Me sabes que peta? ¡Sí! ¡Mátame! ¡Por favor! ¿Petro sin todo el ojo? ¡Por favor, mántame! ¡Qué tal, broche, chaval! ¡Hale! Bueno, si yo se podía ir a lo gastado porque aquí no me dejas cogerlo. Informe de expedición. A pesar de perder dos cargueros en la tempestad, la expedición ha llegado a tierra. Hemos montado un centro de comunicación en las montañas y estamos construyendo una base costera. Las primeras inspecciones indican que existen varios lugares en los que podemos excavar. La isla es mucho más grande de lo que pensábamos y encierra siglos de historia. Identificar la procedencia de las tormentas será una larga y ardua tarea, pero si lo logramos, no hay duda de que nos alzaremos con la victoria en la guerra. Visor de documentos, uno de seis información de guerra. Científico, proyecto secreto. Un informe del campo de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias de BG vinieron a estudiar las tormentas. ¿Qué averiguaron? Tesoro GPS. ¡Hostia, me estás contando! ¡Vamos, arriba, ven! ¡Vamos, arriba, ven! ¡Vamos, arriba, ven! ¡Vamos, arriba, ven! ¡In the face! ¡Esto es, en! ¡Vamos, arriba, ven! ¡No estás encargando! Ahora sí, ¿no? Vale Vale, cogemos esto No fastidies, tío Ya está, perdón No sé si me voy a hacer eso tan lucida Supongo que es que es normal, ¿no? Ya sabéis, si me va a veces la pinza Bueno, a veces no, si me va siempre la pinza Lo mío es muy grave Pero me divierto jugando Que es lo que siempre importa Solo el GPS Hostia, tengo hasta un barril para petar y todo O si hagas ¿Eres qué? Entorpecho, chaval Padre Matías nos liberará ¿De qué? ¿De la isla? Es cuestión de... ¿Dónde se encuentra un...? Ah, coño, el barril No lo veía No, entiendo Más que nada porque yo tocar tenía esta mano Si no, no lo haría Pero está tan a mano Que si no nos encontramos Contra lo de camino Se hace, ¿no? ¿Cómo estarían tres? Creo que en total hay cinco en esta zona No es por eso Porque nos pide justo el camino Si no Ya sé que aquí jugamos Para divertirnos No es... Hay algunos juegos O no Como por ejemplo Estamos haciendo en directo Como el directo Estamos haciendo por ejemplo De hacer algún día El de Horizon Ahí sí que será una guía en directo Más o menos Con todas las cosas Pero este juego No es una guía Con todos los trofeos Y organizaciones De hecho Si queréis De algún juego De los que ya me hayamos visto Joder, no fastidies Si hay algún juego De los que ya me hayamos visto Y que queréis Que haga una guía de trofeos Que os ayude por ejemplo ¿Me lo decís? Se puede mirar, ¿eh? Obviamente la guía Supo que la haría mejor En tirando en 45 minutos Porque es más cómodo Pero seguir se lo puedo hacer Si os interesa, ¿eh? No hay problema Si no, si ahora siempre Tienes forfán y ya está Va, punto de control Alex, ¿me recibes? Sí La consola está rota Pues A menos que encuentres Una tienda de radios Tendrás que conectarlo Manualmente A través del panel De mantenimiento Vale Eso parece sencillo Ya, bueno Primero tienes que encontrarlo En las torres antiguas Instalaban los paneles Arriba Venga, hasta arriba Esto es Escala Raider Sí, ya Deja los chistes No es lo mío Seis de septiembre de 1982 Me he quedado solo Me he quedado solo Los demás han muerto Es mejor así Desde el acantilado Pude ver como las tormentas Destrozaban su barca Joder Las nubes parecían una mano Que salía del agua Que salía del agua desesperada Por coger su barca Ninguno sobrevivió a la ira De la tormenta Tiene buena voz, Matías La observé con detenimiento La tormenta se produjo En una zona específica Y de la misma forma repentina Que llegó Desapareció Lo más curioso Es que todo parecía premeditado Incluso sentí emociones No sé qué está pasando en la isla Aún no Pero si tengo alguna esperanza De escapar Debo entender este fenómeno El tío ya desde el 82 Empieza mi verdadera tarea El tío ya es del 82 En la isla O sea Vamos Qué pavono es Visor documentos Dos de siete diarios De un loco Solo Matías sacrificó Sus compañeros supervivientes Para averiguar algo Sobre la isla Que casi empezó a retorciar Y algo así Ah Por coger esto Me he saltado el trofeo Y es de ratón de biblioteca Que imagino Que es obvio Que es Número de Sacrificio pone ahí Flecha flecha Sacrificio Uh Quema un poco ¿No? Vale Que visible Atrevisible Y a BOOM Y revienta todo Me gusta Cuando pasas De un ámbito Tanto de temperaturas Como de luz A uno a otro Es como De una transición ¿Sabes? Exterior de la base Nueva ubicación Nieve Esto no es normal Hemos empezado el vídeo Lloviendo Y ahora estamos De repente nevando Pero descarado Estas mejoras del fusil ¿Cómo se tendrán Estas mejoras de pistola? ¿Qué es lo suyo? ¿De qué queda ya? Bueno Si nos llega Pues podemos poner Algo para el fusil ¿Y por qué no? ¿Sabes? Si no nos llega Es demasiado optimismo Puntos de habilidad Tenemos luchadora Superviviente Y cazadora Munición adicional Vale Que sería el siguiente Que podemos ponerlos Aquí Disparo celetero Más tiempo Para apuntar Con el arco Más munición Y luchadora Que nos da Más rayos Sin combate Abrochar un día más La arena Y piedras Para cerrar el enemigo Y hacer vulnerar Sus ataques Vale Pues supongo Que voy a tirar No lo tengo Tampoco tan bruto Voy a tirar De momento Por saqueo Y este es rango 2 Totalidad Subiría Así que Vamos a coger Por saqueo Que tengamos Más munición A matar a los enemigos Yo lo veo claro Si también Lo veis Si me recomendáis Alguna cosa Pues Ya sabéis Y así Vamos haciendo Mira es que Si os doy Bueno Tenía que intentarlo Creo que era bien Nos vamos a ir Hasta luego Chaval Mierda Cuántos son Mierda Mierda ¡Oh, el headshot! ¡No, no, no! me voy a seguir herido seguro para la beja vale 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 headshot no tienes headshot con la pistola pero bueno esto es lo que digo la vez que estamos ya ah es de ahí chaval O sea, quiero decir Que una vez que se está abierto Ya no sirve de nadie con sigilo O sea, bueno, sí, os sirve Pero que no las muertes con las luces Para que nos vea, me refiero ¡Están lloviendo! ¡Lol! ¡Me están llendo flechas! ¡Me están lloviendo flechas, tío! ¡Qué grande! A ver... Es que ha aparecido bien algo rojo ahí al fondo ¡DETENED LA MALDITA SEA! ¡DETENED LA MALDITA SEA! ¡HUENES A ATARCARTE AHÍ! ¡HACÓN! 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 ¡HAMOS! ¡HACÓN! 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 ¡Para ver! ¡Estamos atacando! ¡Aquí no se mate! ¡Que mierda sabe disparar! ¡Y apuntar! Yo no solo disparo el chaval, si me da... ¡No, no! A ver... Si me da mal... Si me da mal... Se me da bien, sí al igual, ¿no? Con lo malo que soy yo. esto es para volver y ya está, no te había visto yo, no me acordaba de ti si esos son cohesionables vale si, estamos llenos vale si, está viendo que simplemente tuviésemos toda la munición vale, tenemos que ir por el único sitio donde es el siguiente que vamos a elegir que no se acerque a la torre que no se acerque a la torre que está masacrando venga cheval un puido junto a la cara lol ju 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 venga asomate cheval chaval, asómate. me encanta. venga, ¿quieres más? venga chaval, una vez más. 13 de octubre de 1990. A lo largo de los años ha habido otros supervivientes, pero los he evitado y se han entrometido en mi camino. No he sentido compasión, pero ahora sé que necesito a otras personas. Para avanzar, debo controlar por completo la isla. Formaré un pequeño grupo de fieles seguidores. Deben comprender lo que es el poder y la necesidad de organizarnos. Y lo que es más importante, deben estar dispuestos a matar y usar la violencia, porque formará parte de sus vidas. Necesitarán una estructura, una finalidad y trabajo. Cuando la isla sea mía, descubriré el verdadero secreto de las tormentas. Vale, visión de documentos. 3 de 7, diarios de un loco, otro de Matías. Los Solari. Matías es una persona despiadada. Hablan sobre la vivencia y la muerte de una manera tan natural. Esto es cosa de locos. Me gusta cómo estamos en plena pelea. Podemos coger y venir a explorar otras cosas sin ningún tipo de reparo. Vale, eso ha sido un poco... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow, chaval. ¿Una de dos piezas de arco? ¿Una de dos piezas de arco? ¿Piezas de arco? Vale, si era el hielo que me ha hecho de rapar ahí en plan... a mi estilo, coge la hierba pues aquí todo, no? no, quedan ratas nunca que me especiales de ratas, lo sabéis pero soy lentísimo apuntando contra ellas mira, de igual, tampoco vamos a estar aquí haciendo tontos con las ratas uuuh, esto? nada, restos y ya está, vale a lo mejor hay algún otro monster o algo venga, cogemos los restos si no te queda nada para abajo, no? vale en el caso era evidente que iba aquí sin para abajo pero como nunca se sabe y le digo, yo ya sabes, cada vez se va un poco por libre venga, abrimos esto ¿y esto qué es? hostia, nos da toda experiencia del tirón, eh una insignia concedida a los tiradores de segunda clase en el ejército imperial japonés mmm, un grabado kanji apenas visible ¿un nombre? es que tú no están bien japoneses es cuando menos curioso, eh, tú a lo mejor no cuentas como poste y no puedo quemarlo torre de radio ahí tengo ese lado que era, vale fenómeno ¿así dice algo? no, no dice nada pues entonces lo vamos a ir dejando por aquí así llegaremos el buen punto para partir y para el siguiente vídeo y nada, espero que os haya gustado ya sabéis, si os gusta la serie podéis mostrar nuestro apoyo no vas a tardar siquiera más de 5 minutitos en tener el apoyo que ya sabéis que vendría bien y nada, espero que os haya gustado tened vuestro arco vuestra munición de escopeta y de pistola bien cargado y nos vemos en 5 minutos